Ahora os vamos a enseñar la opción de autoformas, la cual podemos seleccionar formas automáticas como por ejemplo círculos, esferas, estas mismas formas se pueden rotar, se podrían duplicar, podemos hacer un cambio de tamaño también y luego la opción de regla. La regla, lo que podemos hacer con ella es hacer líneas rectas, incluso podemos hacer ángulos o también podemos utilizar el transportador de ángulos para poder generar directamente ángulos concretos con una graduación.